¿Tú? ¿Cosechita marítica? Mirá, padre, ¿qué está pasando aquí? En mi propia casa, Pablo Lorenzo. Tú me estás engañando. No, ¿qué es lo que tú crees, María Lorenzo? No me expliques nada. Voy a llamar a mi hermano. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué cada cosa que pasa en esta casa tú? Tienes que llamar a tú, hermano. Porque él es mi damela. No te permití. ¡No! ¡Suéltame! ¡Samuel! ¿Qué está pasando aquí, hermana? Este idiota de nuevo, F.I.E. Me está engañando. ¡Miserable sabandija! ¡Sin cora! ¡Sin roto! ¡Descarado! ¿Es lo mismo? Sí.